El reloj de cuerda sustentido, el teléfono desconectado En la mesa dos copas de vino, a la noche se le fue la mano Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino Con mirarnos todo lo dijimos, y a la noche se le fue la mano Si supiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no estuviera en ti Besos de ternura, que derroche mi amor, cuánta locura Besos de ternura, que derroche mi amor, cuánta locura Que no acabe esta noche ni una luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos de ternura, que derroche mi amor, cuánta locura Besos de ternura, que derroche mi amor, cuánta locura Derrochamos no importaba nada, la reserva de los manantiales Parecíamos dos irracionales, que se iban a morir mañana Si pudiera contar todo lo que sentí, no quedó un lugar que no anduviera en ti Besos de ternura, que derroche mi amor, cuánta locura Besos de ternura, que derroche mi amor, cuánta locura Que no acabe esta noche ni una luna de abril Para entrar en el cielo no es preciso morir Besos de ternura, que derroche mi amor, cuánta locura Besos de ternura, que derroche mi amor, cuánta locura Besos de ternura, que derroche mi amor, cuánta locura Besos de ternura, que derroche mi amor, cuánta locura Besos de ternura, y que derroche mi amor, que derroche mi amor, cuánta locura Besos de ternura, que derroche mi amor, cuánta locura Que tú me quieres a mí Míralo 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 Besos de ternura, que derroche mi amor, cuánta locura Besos de ternura, que derroche mi amor, cuánta locura ¡Besos!